Tres noticias que debes saber hoy. Militares a Salinas por los desmanes en Carnaval. William. Así es, que los militares ayuden en el control de las calles de este balneario los fines de semana. Además, denunciarán que funcionarios municipales fueron amenazados con armas cuando intentaron retomar el control del malecón de Salinas. Estos desmanes provocaron que se ha destituido el gobernador de Santa Elena y este jueves José Álava será posesionado en el cargo. Nuevas reglas para el teletrabajo. Carla. Hasta el 16 de marzo tienen los empleadores para garantizar que sus trabajadores tengan al menos 12 horas de desconexión. Esto porque se ha detectado que sobre todo en quienes hacen teletrabajo pasarían conectados incluso hasta 16 horas. Tras la victoria en la final de ida de la Recopa Sudamericana, Independiente del Valle se concentra en la final de vuelta, el martes en Brasil.